Pues bueno, soy de Alicante, estudié Telecom Valencia y he tenido solo un trabajo por cuenta ajena, que es aquí en el CERN, y he puesto este billete aquí de 5.000 pelas porque, lo creáis o no, me muevo por una de mis motivaciones, motivación económica, y yo era un estudiante, está aquí Antonio, que somos compañeros del colegio, yo era un estudiante normal, casi siempre, en EGB y tal, no destacaba mucho, y en primer ebook mi padre me ofreció 5.000 pelas por cada sobresaliente que salgara, y entonces saqué todos, y entonces me compré un ordenador y tal, entonces la motivación a veces funciona, y esto lo veis en las competiciones. Voy a hablar de un montón de competiciones, es que aquí casi que ni me caben más, y las competiciones que voy a hablar son sobre todo de Deep Learning, El curso que vais a hacer, según el mío del temario, os vais a basar en FASTAI, en el de Machine Learning, ¿sabéis la diferencia entre Inteligente Artificial, Machine Learning y Deep Learning? A ver, la Inteligente Artificial es, digamos, por muchas definiciones, pero es como la bola más amplia, ¿no? Es hacer sistemas inteligentes, como sea, ¿vale? No entramos en el cómo. El Machine Learning, o aprendizaje automático, es hacerlo en lugar de, por ejemplo, explicitar las reglas con las cuales hacemos un sistema inteligente, dejamos que un sistema aprenda, ¿vale? Le pasas ejemplos, eso es Machine Learning, ¿vale? Y dentro del Machine Learning hay el subconjunto que se llama Deep Learning. Entonces, voy a decir una cosa que igual es un poco controvertida. Yo me metí en Deep Learning porque el Machine Learning convencional está muy bien, árboles de regresión, regresión logística, modelos de boosting, todo eso está muy bien, pero los modelos, digamos, convencionales, entre comillas, de Machine Learning tienen una ventaja y un inconveniente. La ventaja, esto lo vais a ver en el curso muy rápido, es que necesitan pocos datos para dar más o menos resultados, en consecuencia necesitan pocos recursos computacionales en vuestros ordenadores, los podéis ejecutar, pero un gran inconveniente que tienen es que enseguida se colapsan cuando le metes más datos. Entonces llega un momento en que un modelo de Machine Learning convencional, si tú tienes mil datos, lo entrenas y aprende, consigue una precisión, la que sea, y ahora tienes un millón de datos, se los metes y no aprende mucho más como pensarías. Entonces, esto es una de las cosas que rompe el Deep Learning, ¿vale? En general, los Deep Learning son modelos que tienen mucha más capacidad o mucha más expresividad, ¿vale? Entonces yo me he metido en Deep Learning porque el Machine Learning convencional, entre comillas, está toda la vida, bueno, igual que el Deep Learning, pero el motivo de que existe, de que esté hoy hay Saturdays, en realidad, y que esté explotando la inteligencia artificial es por el Deep Learning, no tanto por el Machine Learning, viene muy bien saberlo porque al final, en realidad, como digo, es un subconjunto, los conceptos básicos de forma de entrenar, métricas, funciones de pérdidas, algoritmos de optimización, son los mismos, ¿no? Y en Deep Learning lo que cambia son los modelos, ¿vale? Con lo cual, tampoco es tiempo perdido, ¿no? Pero bueno, yo me lo salté, o sea, yo os digo, por ejemplo, yo no uso a un árbol de regresión en mi vida, ni creo que lo utilice. ¿Vale? Entonces, me metí, mi primera competición fue una competición de conducción autónoma, y esto viene motivado porque empecé a estudiar Deep Learning a raíz de un curso online que hice, de Udacity, terminó un trimestre, y entonces sacaron un desafío que consistía, ellos te daban lo que el coche, en teoría, de conducción autónoma ve, entre comillas, con los sensores que tiene, una cámara, que mira para adelante, estos puntos que vemos aquí, lo que estamos viendo es una proyección en dos dimensiones, de una nube de puntos que capta el líder, ¿vale? Que es ese grandote que llevan los coches arriba, ¿vale? Y esta competición consistía es, en tiempo real, tenías que ir detectando el obstáculo, que en este caso está aquí, claro, aquí fíjate, a nosotros los humanos se nos da muy bien esto, ¿no? O sea, el coche lo vemos aquí, ¿no? Directamente, aquí ya lo ves. Y la competición consistía en tiempo real, que llegaban todos esos datos, tenías que embutir en una caja en tres dimensiones el obstáculo de la manera más precisa posible, ¿no? De entrada, esto hay que hacerlo en tiempo real. Tiempo real aquí significa 10 imágenes por segundo, ¿vale? Porque el líder no es demasiado rápido. ¿Cómo se... o sea, de entrada a alguien se le ocurre cómo afrontaría esto? No, es la intersección del que va a esperar el punto con la caja, ¿no? Entonces hay como... vas bien en el sentido de... hay como dos maneras, ¿no? Aquí muy grandes, que es... una es intentar... Tú intuitivamente lo que has hecho es... has extraído una especie de atributo que consideras relevante para predecir, ¿no? Que tú le llamas la intersección de algo con algo, seguramente si piensas más, saldrían más ideas, ¿no? Y eso es el machine learning de toda la vida, ¿vale? Lo que tú acabas de decir. Lo que pasa es que en lugar de... digamos en cada faceta, ¿vale? Conducción autónoma, imagen... o sea, visión por ordenador, tratamiento de audio, ¿vale? Esas ideas, ¿no? Que se llaman extracción de características, que es... Controlo mucho el problema, ¿vale? Sé cómo va el lidar, sé cómo va el audio, sé que en el audio una vocal tiene esa forma de onda, Entonces, para conocer una palabra busca esa forma de onda, ¿no? O sea, eso requiere conocer en profundidad el problema que a medida supone gente especializada con décadas y décadas de experiencia para conocer el problema. Entonces, históricamente lo que se hacía era... Se investigaba esto... o sea, se extraían características, ¿vale? Que es una currada extrema, porque hay que elegirlas y extraerlas computacionalmente. Y luego eso, se las metías a un modelo, digamos, de machine learning convencional, ¿vale? Entonces, imagina lo que tú dices. Si cuento las intersecciones, calculo la tangente de no sé qué, cuento no sé qué, consigues una serie de números, y luego esos números, que ya están muy más claritos, ¿no? Se los metes a un modelo de árboles, a un modelo de revisión logística, lo que sea, y sale algo, ¿no? Eso es como se hacía siempre. Pero, claro, llega a un tope, porque la vida real está llena de casos extremos, y tienes al final 200 características, y ya te aparece un camión un poco distinto, y no te sirve. En audio, si os acordáis, te aparece una persona que habla un poco distinta, y tu forma de onda para detectar la palabra, la A, ya no lo pilla, ¿no? Hay que hacer, hay que programar otra, que es para los de Murcia, ¿no? Entonces, no es muy sostenible, ¿no? Y aquí entra el deep learning. Entonces, bueno, me apunto, se apuntan 4.000 participantes de 2.000 equipos, esto lo veréis mucho, y esto es, en cuanto metéis aquí, es un clásico que tenéis que empezar a leer artículos científicos, y no os sintáis intimidados, porque no están hechos para ser fáciles. Los artículos científicos son como, bueno, son una herejía desde el punto de vista de la divulgación, ¿no? Porque a veces son una antidivulgación. Y, bueno, esto es una arquitectura aquí, con un poco de imaginación, estos de Baidu, te cogen el sensor LIDAR, te cogen cámaras, montan redes neuronales, las fusionan, y al final consiguen sacar unas cosas, ¿no? Entonces, yo me pongo a ver ese tipo de aproximaciones, encuentro, entonces, claro, veo que, si voy por ese camino que va todo el mundo, tengo pocas posibilidades, porque hay muchísima gente que va por ahí, ¿no? Entonces, encuentro aquí un artículo, también, de unos de Stanford, que acababa de salir, ¿vale? Que utiliza, se han inventado un nuevo tipo de red neuronal para puntos. Entonces, la, es una red bastante complicada, con una matemática, con teoremas, ¿no? Hostia, teoremas. Y hacía mucho que no veía teoremas. Entonces, hay unos teoremas ahí, y lo implemento, tengo dudas, ¿no? Y le envío ahí al autor, al Charles este, oye, Charles, tal, le pongo aquí las matrices, tengo dudas, no sé qué, bueno, lo pongo, tenía unas dudas, y me responde, cosa rara, el este, y guay, ¿no? Entonces, con esta aproximación, con este artículo, consigo, en el primer corte, que de 2.000 equipos, que damos 50, paso el corte. No iba muy bien, daba un error de un metro, el coche ahí bailaba mucho, ¿no? Si lo pongo esto en marcha, se atropella a todos. Pero, ostras, he pasado, ¿no? Entonces, sigo ahí, y yo pensé, bueno, al final lo veréis, ¿no? Los modelos, cuando entras un modelo de Deep Learning, al principio van un poco mal, ¿no? Cuando más tiempo entrenas, van reduciendo el error. Y como aquí tienen falta muchos datos, si mi ordenador no era muy potente, yo pensaba que el error era natural, porque no había tenido tiempo de entrenar mucho. Entonces, pero le doy vuelta una cosa un día, que iba pensando y tal, y me doy cuenta que había en uno de los teoremas esos, que yo había tomado en hipótesis que él no tomaba en el modelo y había posible, había un posible problema, ¿no? Entonces, se lo pregunto, tal, yo aquí, bueno, no sé qué, lo he implementado, tengo una pregunta, ¿no? Aquí, tal, tengo una serie de preguntas. Yo digo, por favor, que no me responda lo que creo, ¿no? Me responde, y entonces me responde él aquí, ¿vale? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Bueno, por cierto, me dice, sí, me dice, mal asunto, ¿eh? Buena pregunta, ¿no? Mal asunto. Yo ya con la primera frase, ¿no? Es como, sentimos informarle que no ha sido admitido, ¿vale? Y luego hay un tocho detrás, da igual. Buena pregunta, ya está. Sí, lo has entendido bien, ¿vale? Vale. O sea, todo lo que había hecho no me servía para nada. Entonces, nada, un día me obsesioné con este tema, y entonces me tocó hacerlo desde cero. Entonces, bueno, se me ocurrió otra arquitectura distinta que consiste en, si aquí veis, estos son los puntos del LIDAR, recordad que están en tres dimensiones, los proyectos desde arriba, aquí, para verlos simplemente, ahora aquí está mi coche, el coche objetivo, de simplemente lo reconfiguro, y esto lo puedes ver como que están siendo barridos entre menos P y P, ¿vale? Es otra manera de verlo, pero es lo mismo. Y aquí ves todos los diferentes anillos y la distancia. Entonces esto, yo soy de teleco de electrónica, esto se parece a una señal de audio. Entonces, pues aplico una red neuronal que se utiliza para, sobre todo, traducción o reconocimiento de audio y con unas unidades que se llaman GRU, como el villano este, ¿vale? Y esto funciona súper bien. Mirad aquí, a la izquierda está, con esta visión rara, es que a veces no hay que pensar cómo pensamos las personas para una red neuronal. Hay que darle los datos como crees que la red ha de pensar. Posiblemente, si pinchemos una neurona del cerebro humano por dentro, lo que llegue no se parezca mucho a lo que nosotros percibimos, ¿no? Igual la información está un poco transformada, ¿no? O sea, a mí a veces me gusta pensar que soy una neurona de la red ahí, estoy ahí. Esto funciona, ¿eh? Y esto es lo original, ¿no? Y esto es lo que perice la red. En general perice bastante bien. ¿Dónde está el coche? ¿Vale? Y con esto, luego ya con esto hay que montar otra red después, que aquí sí que utilizo una red parecida a la del tipo de Stanford, que me sirvió. Al final es una red, si pensáis en los parámetros, esto tenía varios millones de parámetros. No es muy grande, ¿eh? Para optimizar. Y luego ya había que hacer aquí temas de matemáticas normales. Una cosa que se llama Calma de Finter, que es un tema muy interesante para fusionar dos mediciones de diferente incertidumbre. ¿Vale? Y bueno, el resumen es que con esta aproximación inicialmente habíamos quedado los quintos, lo que pasa es que estos tíos, 0,6, mirad lo que pasó. En mitad de la competición veo las puntuaciones y veo ahí unos tíos con una puntuación de uno, casi. Claro, le hago un pantallazo. ¿Vale? Y enseguida los tíos se cambian y se ponen ya esto, ¿no? Esto es un equipo chino que había hackeado la competición y ya han conseguido enviar predicciones con números complejos y si es un número complejo al elevado al cuadrado con la red de i puedes conseguir números negativos y con eso jugando puedes conseguir volúmenes negativos para compensar errores. Una locura. ¿Vale? Entonces, luego los, en mi opinión tienen que haberlo descalificado. Los pusieron los quintos pero para mí hubiera sido una descalificación en toda regla. Esto es la final de Silicon Valley y este es Peter Norvig el Chief Scientist de Google y aquí está, estos fueron unos chinos Robodorim es un equipo rusos que llevaban estos son de como el MIT chino no sé qué universidad es. Esto es un equipo de rusos que llevaban tres años haciendo un coche de Fórmula 1 autónomo estos son chinos estos son nosotros. Yo me junté aquí las últimas dos semanas que me faltaba para poder poner esto en marcha con un ruso que iba por libre como yo que era un físico nuclear. Fue súper divertido. Están los coches. Esta es otra competición muy chula que es de de segmentación que te dan esta foto de un coche esto es una empresa Carvana que es como una especie de empresa de venta de coches de segunda mano el día que tú entras en el coche lo limpian y lo meten en una especie de fotomatón de coches le hacen muchas fotos aquí y luego quieren hacer ahí montajes que el coche esté imagínate ahí en una ciudad o lo que sea para venderlo entonces como en el Photoshop ahí si tú lo intentas aplicar pues la vellita mágica no va muy bien porque las zonas de sombra y tal no es perfecto entonces te piden que hagas una rienda normal para aislar el coche entonces aquí te dan los datos no demasiadas fotos fijaros que siempre se habla que te faltan muchísimos datos para Deep Learning pero en este caso son solamente 5.000 fotos y son grandes las fotos son como de 1.080 que esto es un problema para Deep Learning aquí hay un tipo de red que funciona muy bien esto es la librería de FastEye la de Deep Learning está implementada de una manera muy similar aquí y de nuevo cuando quieras competir con estos en mi experiencia tengo que hacer algo distinto porque ya había visto en Kaggle la gente que vive ahí hay una comunidad rusa súper potente que tiene muchas máquinas y ahí los rusos se juntan y juntan ahí 30 o 40 GPUs para procesar en paralelo entonces claro yo tengo una GPU o dos no tengo 30 entonces tengo que hacer algo distinto entonces lo que se me ocurrió en esta fue hacer primero una segmentación gruesa y luego hacer como una segmentación más fina con cajitas y esto funciona muy bien y luego hay más trucos de intentar inferir el fondo esto es como entre comillas parecido a lo que han hecho del agujero negro que es inferencia probabilística de píxeles entonces si quito todos hay algunos que no puedo saber lo que hay los marco aquí pero en otros sí probabilísticamente es para intentar inferir el fondo entonces como veis fijaros que hay temas de modelo de deep learning pero hay temas que no son de deep learning que son de sentido común y plantearse un problema incluso desde el punto de vista probabilístico y luego por supuesto al final todo acaba en programación esto es el resultado entonces el día antes de enviar las predicciones las miro y veo que muchas predicciones tienen este problema que es funcionar muy bien pero y es y aquí en medio aquí hay como un hueco y esto es un bug de estos de condición de carrera de código multiprocesador de una librería la clásica de informática ¿vale? y y por culpa de ese bug que tuvimos que hacer ahí a mano el último día miramos que se ha cortado quedamos aquí los 15 en esta pero fijaros que las puntuaciones ¿vale? 99,7 ¿vale? 99,73 o sea básicamente lo que todos o sea aquí los 100 primeros lo clavaban y la solución a nivel comercial hubiera sido perfecta o sea para que veáis que hay algunos problemas donde el deep learning cuando funciona lo clava ¿no? hay gente que dice nunca se hagan 99% no es verdad ¿vale? esta es una competición más complicada porque era vídeo entonces aquí te daban una serie de vídeos en un barco donde el pescador pone ahí en una especie de cinta ya metrada unos lo que han capturado y tu red neuronal ha de ha de decir pues bueno ha entrado una lubina de 5 centímetros el pescado que es y el tamaño ¿no? entonces aquí utilizan una métrica complicada luego lo veréis que cuando que muchos algoritmos de deep learning necesita que la métrica o sea necesita que la función de pérdida sea derivable y esto no es derivable por ejemplo por eso entonces hay que hacer ahí atajos y luego para que veáis el código para hacer todo esto es que no es nada el código es esto esto y esto de aquí no tiene mucho más ¿vale? esta es otra competición del del departamento digamos el a ver internet esto es la forma de contar lo fácil que se entienda internet se originó en el DARPA ¿no? el DARPA es creo que es el DARPA es en defensa defense advanced research projects and activities como como los temas hardcore vale de defensa ¿no? el en DARPA ¿no? y el IARPA es el equivalente en inteligencia entonces como la CIA los proyectos de investigación así más más bleeding edge de la CIA y ponen una competición a nivel mundial para que les ayudes a detectar con fotos multiespectrales de satélite ¿vale? una serie de de pues aquí esta foto que hay pues esto es un gas station ¿no? una gasolinera una serie de cosas y es que los datos son masivos ¿no? fijaros que aquí hay 6 gigas ahí al final eran teras eran creo que dos teras de datos en tamaño completo las clases que hay que detectar están muy desbalanceadas que esto cuando lo estudiáis veréis que es un problema y un desafío de de este es que hay algunos sitios donde el satélite pasa pega una foto y a lo mejor en un solo sitio ya está imaginaos que pasa por el centro de Nueva York ahí pues pega una sola foto y con eso ya lo tienes pero si imaginas que el satélite pasa hace una foto ve que está haciendo algo pasa otra vez y para detectar algunos sitios te pasa más de una foto encima el número de fotos no es constante ¿vale? hay diferentes hay la mayoría de de sitios tienen una sola foto pero hay algunas con dos fotos con tres fotos o sea que tienes diferentes que esto lo llevan más los algoritmos diferentes número de datos para clasificar entonces aquí bueno lo mismo lo que es el modelo no es muy complicado ¿vale? el modelo es le paso una foto y utilizo una red y luego nada y luego ya lo predice y uno de los problemas que había entonces cuando tú haces esto tienes que ver siempre cuando haces un modelo no quedarte simplemente con qué porcentaje tengo 80% es bueno para mejorar ver en qué se equivoca ¿vale? pues oye se confunde imaginaros ¿no? si confunde un prado con el mar ¿vale? fijaros en textura con los satélites se pueden parecer pero en color no con lo cual te puedo dar una idea que igual tienes un bug con los colores ¿no? si pasa eso es muy útil a veces ver tener claro dónde se confunde entonces aquí me pasó una cosa súper curiosa que me encanta contarlo porque es muy divertido entonces veo eso ¿no? y hay una confusión muy grande entre cárcel y colegio hostia cárcel y colegio y veo las fotos y bueno no me extraña ¿no? que se confunda desde arriba digo desde abajo también pero entonces veo que en algunas fotos como que en la sombra hay como sombras más acusadas ¿no? y en otras no y entonces lo que dice claro tiene sentido ¿no? porque en la cárcel hay muros altos y cuando el sol está oblicuo pega sombra entonces lo que hice simplemente ¿vale? es que le pasé el ángulo como sabía la hora y el GPS luego es fácil calcular el ángulo de incidencia con eso pero es una currada ¿eh? o sea es una currada ¿vale? o sea hacer eso pero se puede hacer le pasa el ángulo de incidencia y entonces la red de unional apoyada con el ángulo de incidencia del sol pues para este caso lo aprovecha y ese error se me fue simplemente dándole el ángulo para que veáis ¿no? o sea que al final la red no es mágica ¿no? también tú tienes que tener un poquito de cabeza en lo que os digo yo desde el punto de vista de la red ¿no? que veo el colegio y tal y dices hostia el sol está oblicuo y a lo mejor no hay muchas sombras y dices coño una cárcel no va a ser porque si no habrían sombras ¿no? entonces está bien pensar de esa manera y en esta no y en esta vez acabé aquí acabé el noveno aquí iba muy bien iba el tercero me tuve que salir porque no pude trabajar unos días y me quedé aquí estos tipos de aquí se quedaron mucho más bajos ¿no? la tengo aquí esta es chulísima que esta me empecé porque pensaba que era imposible que era una competición de haz una foto de lo que sea a una red denonal y te ha de decir ¿qué móvil la ha hecho? hostia tío ¿qué móvil la ha hecho? entonces claro ahí veis que el tema este de extraer características manualmente es una locura o sea hay que saber óptica hay que saber de sensores o sea se puede hacer pero es una movida entonces entonces esta competición llevaba ya llevaba ya duraba tres meses me parece y estaba a punto de terminar faltaban dos semanas y me apunto tal me meto ahí porque la veo imposible me gusta porque la veo imposible digo hostia esto no se puede hacer pero claro es como lo bueno de la red denonal es que precisamente no has de hacer ingeniería características entonces ¿qué hago? pues yo le meto las imágenes y mágicamente le digo a la red Motorola iPhone no sé qué tal red apáñatelas ¿vale? tú sabrás lo que haces y le meto esto y tal y entonces lo que pasa que entonces la meto y como veo que llega muy tarde la competición hay gente con buenas puntuaciones y tal hago mi código pensource diciendo porque no tenía buena no tenía buena tenía un 50% de precisión habían 10 tipos de móviles un random es un 10% o sea es mejor que random ¿vale? pero bueno entonces digo oye pongo el código pensource por favor echar un vistazo a la comunidad ayudarme a mejorarlo y tal claro por supuesto ni Dios me pone a mejorarlo ni lo mira ¿no? entonces voy un día andando y tal y pienso en el código y digo hostia tío si es que había me había equivocado en una cosa la función de pérdidas y no sé qué y las redes neuronales son muy muy puñeteras en el sentido que que son como la evolución o sea el algoritmo este lo vais a estudiar el algoritmo de gradiente eso es como lo más la encarnación de Darwin ¿sabes? ahí porque quieren o sea si encuentran un atajo para sobrevivir lo van a encontrar entonces aunque cometas un bug va a intentar ¿vale? a pesar de tu bug aprender algo que es peligroso ¿vale? porque un programa cuando tú programas algo y tienes un fallo te pega una petada ¿no? que está guay porque los fallos se ven rápido pero aquí no o sea aquí cometo un fallo implementando y no me y no me dicen tengo un 50% de precisión ¿y por qué es? porque el programa es imposible porque he elegido mal el modelo porque tengo pocos datos ¿por qué es? ni idea ¿vale? ¿cómo debugueas eso? no se puede buguear eso es un problema entonces pero bueno yo lo debo en mi cabeza ¿no? me he equivocado y lo arreglo ¡pum! entonces claro yo obtengo un 90 y pico por ciento claro el foro se incendia ¿vale? porque había gente trabajando meses en esto y me empiezan ahí a machacar ahí y tal es injusto tal ¿cómo? porque había gente que ya había trabajado mucho tiempo por su cuenta y uno hace público una solución muy buena antes de que termine como que o sea estaba la regla se podía hacer ¿eh? pero había gente que siempre que haces algo en la vida hay alguien que no le gusta algo ¿eh? si quieres ¿eh? ¿te lo has hecho bien? sí porque siempre hay gente que no le gusta algo ¿vale? y además suelen ser los que más ruido hacen ¿no? me da igual y entonces estaba claro de repente claro 90 y pico claro y ya hostia yo ahí arriba claro y entonces y los rusos siempre son los rusos se se cogen mi código y empiezan a entrenar mi código y mi código en github esto es muy divertido lo veis veo forks en chino de mi código con comentarios y mejoras en chino que ya no puedo ni seguir yo ¿no? ostras bueno muy divertido y tal y al final bueno queda bastante esta ha quedado muy bien esta es una que comentaré muy rápido que consiste en hacer una red neuronal para habito es como el milanuncios ruso ¿vale? una web de clasificados entonces aquí en esta competición lo que te pedían era dado un anuncio fijaros que un anuncio tiene una foto que puede estar o no estar un texto de la categoría que es discreto un texto de anuncio que es un texto en ruso con emoticonos toda la movida ¿no? el precio que puede estar o no estar la ciudad tal y con eso entonces tienes que predecir el porcentaje de probabilidad que se va a vender o no es muy interesante ¿vale? imaginaos que sois como un Wallapop y tú vas a poner un anuncio una cosa y claro si tú pones un iPhone un iPhone 6 de segunda mano un poco petado a 600 euros pues no te lo van a comprar ¿vale? entonces está muy bien o sea es un producto muy útil entonces piden esto y aquí la dificultad es que es multimodal multimodal es que esta red recibe un montón de una imagen que puede estar o no estar un texto que puede estar o no estar precio entonces una competición súper interesante donde de nuevo pues bueno aquí se aplican un montón de modelos que encima se mezclan ¿no? donde hay texto imagen números y variables categóricas como ciudad estado y tal y las redes de un horario hoy en día pueden trabajar con todo esto ¿vale? y ya por último y con esto termino entonces como veis estoy totalmente adicto ¿no? a las competiciones y en Twitter solo sigo a la gente que habla de deep learning ¿no? prácticamente sigo un chino que dice ¡ah! los occidentales vuestras webs de competiciones no son nada comparado con las chinas aquí te ponen tal dice bueno aunque el lenguaje puede ser un problemilla para los extranjeros ¿no? entonces me meto yo me meto en una de estas webs ¿no? me ha competido muy chula me intento registrar para ahí meterme y tal y claro ya de entrada te piden ahí el teléfono esto es China Taiwán y Hong Kong creo ¿vale? y te piden registrarte con el móvil y claro yo no tengo un móvil chip y estaba ahí a punto de incendiar en Twitter ¿no? a los chinos tal porque había leído justo ese día que sí los chinos querían como abrirse a Occidente con el tema de la inteligencia artificial ¿no? y yo pensaba aquí hipócritas o sea aquí este ¿sabes? abriendo y yo me quiero meter en su competición China juega a la simetría ¿eh? con la inteligencia artificial y esto es una evidencia pero les envío un montón de mails ahí a la competición tal no me responden y antes de tuitear y ya por fin y ya digo si tuiteo en metal ya seguro que los chinos lo detectan y algún día no podré visitar China porque porque vamos ser enemigo esa persona non grata ¿no? pero antes de hacerlo vuelvo a chequear tal y coño ya han metido España aquí hostia no me respondieron yo les envié varios mails pero habían puesto España estaba ahí coño hostia si eres de las potencias de IA del mundo ¿no? China y España sí ¿vale? ¿cuál te va tu nombre? el caso es que me apunto ¿vale? guay está todo en chino pero bueno una competición de esta es de Alibaba de segmentación de coche autónomo ¿vale? y te piden pues segmentar siete categorías ¿vale? que viene a ser esto ¿no? o sea te dan aquí lo mismo de antes y esto ya es más extremo o sea aquí hay siete tipos de obstáculos van por ahí las motos en China es una locura ¿vale? los datos de esta competición y hay que hacerlo en tiempo real en lo mismo en diez frames por segundo ¿vale? entonces bueno un poco siguiendo la estrategia de la otra competición que ya he conocido un poquito el sensor este lo veo un poco más y analizo los datos más en profundidad los visualizo de otra manera o sea aquí voy a hacerlo muy rápido los visualizo de otra manera y empiezo yo me sentí aquí como ¿habéis visto la película? Contact cuando llega el mensaje pum 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 ¿no? los números primos ¿no? yo me sentí aquí hostia había encontrado un patrón raro aquí en la señal ¿vale? yo en mi casa he encontrado un patrón digo ¿qué es ese patrón? igual no era nada a lo mejor era un bache en el coche el patrón era algo ¿vale? lo a mí me gusta mucho la criptografía entonces me hago un algoritmo para quitar entropía ¿vale? saco los datos y hago un tontería final ¿vale? y consigo pum alinear todos todos los datos del sensor ¿vale? lo que era esto de repente es esto estos son coches de nuevo visto de otra manera luego hay puntos negros que son artificios del sensor luego bueno un tema matemático que hay que arreglar otro tema matemático que hay en la discontinuidad que me di cuenta que era que el coche se estaba moviendo se puede compensar no claro como el coche claro fíjate una imagen una imagen típica se carga todo a la vez ¿no? pero el lidar va moviéndose y si tú te mueves mientras no es lo mismo o sea es que se habla de lidar frame ¿no? de captura lidar pero en realidad es secuencial entonces eso tiene un problema entonces digamos que replanteo los datos que de otra manera lo replanteo así mola porque es como hasta casi como matrix ¿no? y con eso hago un un sistema de un modelo de segmentación con con 10 millones de parámetros y luego encima con muchas mejoras esto iba rapidísimo vale bueno esto es todo detalles ¿vale? entonces mirar que aquí consigo eran 100 milisegundos 35 milisegundos y casi 0.3 de score y también con 0.3 en 20 milisegundos que esto es rapidísimo hacer un tiempo real y bueno esto es como que ha mejorado el estado del arte entonces esto son las cuatro fallas del concurso se me ocurrió porque un amigo me dice me habló de un barrio de Madrid que se llama San Chinarro y yo estaba tan cachondo ¿sabes? que me puse de equipo San Chinarro San Chinarro yo no sabía que iba a ganar entonces estoy ahí San Chinarro y tal San Chinarro y digo yo claro ¿y qué hago? ¿qué hago ahora? porque gano me invitan a China tal toda la movida y digo ¿y qué hago yo con San Chinarro? y yo pensando ¿no? digo les cuento les cuento esto no entonces se me ocurrió esto es una locura esto es en chino ¿vale? esto es como el símbolo como de de confucio sabio ¿no? algo así y esto es el símbolo de la piedra de Jade porque San ¿no? que es como en España ¿no? es como una reverencia y Chinarro es como piedra piedra grande ¿no? piedra grande es como una piedra de Jade bueno ahí se acaba y ahí queda muy bien ¿vale? bueno ¿cómo aprenderéis? ya estáis aquí para profundizar en Python he puesto aquí un curso de tutelus dos libros muy buenos de Python Python Fluido que esto es programación convencional y luego el de Data Science que es para manejar sobre todo Pandas NumPy y y el Matplotlib las tres ¿vale? luego de redes neuronales este de Stanford es buenísimo el 231N yo os recomiendo el de el que da Andrei Karpatti que es el CTO ahora de Tesla de inteligencia artificial ¿vale? hay uno más moderno que da Justin Johnson pero el de Karpatti a mí me gusta más yo me he visto todo esto varias veces si hacéis NLP este está bien aunque ya está muy obsoleto y luego por supuesto el de FastEye ¿vale? FastEye como sabréis tiene el de Machine Learning y luego tiene el de Deep Learning que es nuevo el de Deep Learning hay uno que es nuevo el último con la librería FastEye que ese es ultra recomendable ¿vale? y luego ya si queréis hacer proyectos está el de Coursera y los de DudaCity ¿vale? y luego aquí hay recursos en mi Twitter tengo una lista de Deep Learning que a la gente que sigo la meto ahí entonces si queréis seguir gente que habla con propiedad de Deep Learning esta lista es muy interesante esto es un podcast en inglés que entrevistan a gente de Deep Learning y está muy bien esto es un podcast más generalistas de estos son muy generalistas son casi casi humanistas ¿vale? aunque no son humanistas pero bueno el último el último que ha salido hoy ha salido ayer entrevistan a Elon Musk ¿vale? está muy bien luego el acuerdo de competiciones y dos canales de Slack este es el ruso y este es uno que hay en español que es nuevo el Machine Learning y Spar ¿vale? y luego os voy a contar muy rápidamente los herramientas que utilizo yo y mi flujo de trabajo ¿vale? yo tengo lo que me pregunta gente ¿qué ordenador tienes? pues yo tengo yo trabajo mi día a día siempre con un ordenador portátil que no hace nada es un terminal un Mac de esos que no tiene casi capacidad para nada ¿vale? porque el ordenador que y me conecto a mi ordenador fuerte que es un ordenador que tiene Linux y es más potente con GPUs mucha RAM etcétera y ahí tengo Linux si no sabéis Linux pues y queréis tomaros esto en serio os recomiendo que os metáis ¿vale? porque al final aunque siempre se diga que en Linux en Windows yo tengo Windows y para un montón de cosas utilizo Windows pero es como correr un magadón cojeando ¿no? con Windows hay muchas librerías que no funcionan tienen bugs y al final pierde más tiempo con el tema este de Windows que en Linux y y aquí bueno esta chica Julia Evans tiene una especie de fanzines ¿no? de wizardcines súper buenas que te cuentan aquí conceptos de Linux y comandos ¿vale? entonces una manera muy accesible de aprender sistemas que es lo más hostil del universo ¿vale? es esto ¿vale? lo primero que hago con cualquier cosa es un EDA ¿vale? EDA es Exploratory Data Analysis ¿vale? yo siempre cojo y me pongo a urgar en los datos a ver cómo son entonces me abre un Jupyter que ya conoceréis lo podéis hacer en Collab o lo podéis hacer en yo me lo hago siempre lo que os he dicho en mi ordenador y exploro los datos esto es este es el de Alibaba ¿vale? una cosa que estaba haciendo de Alibaba luego cuando quiero que funcione muy bien y a lo mejor le voy a dejar eso funcionando cuatro días para que entrene me lo muevo para y utilizo el Visual Studio Code que como editor yo lo he descubierto hace poco yo antes iba en plan Sublime Text el Interijota es muy lento mi opinión y el Sublime está bien pero yo no tengo que ser configurado entonces es un editor para mí este está súper bien y para mí súper importante tiene debugueo en remoto ¿vale? que como mi entorno es en remoto y funciona súper bien entonces el debugueo en remoto es vamos vital y luego siempre tengo un terminal de estos abierto por ahí con monitorizar esto es como el electrocardiograma de un ordenador el H-top el V-top un poco para ver lo que está haciendo cómo deficiente es el código y demás ¿vale? y ya está he terminado os pediría luego si tenéis tiempo que vayáis a esta dirección y me ayudéis a mejorar la presentación un poquito y ¿vale? si podéis después ya está